Que nos dieran con más Igual me vas a agradecer los 20 mil de oro Por lo menos la gracia caiga, ¿no? El diablo y todas las policías Hay que hay un mamá huevo corriendo con la policía Yo quiero también joder con la policía Yo quiero joder con la policía Yo quiero joder con la policía, yo quiero ¿Dónde está la policía? El diablo, mira que nivel está la policía Cá bone sí Ángel te voy a enseñar un poco que lo maté El diablo está todo desbaratado ese carro Mis panas reglas, lo te van a matar ¡A la verga! ¡Ay, lo metió en presa! ¡Ah, no se tapa! ¡Tú no sirve, laca! ¡Esa mierda, policía! ¡Tú metió en presa, laca! ¡El delincuente no sirve, laca! ¡Corre, el diablo! ¡El diablo, que desacato! ¡El diablo! ¡Coño, y me choca y me persigue! ¡Ven, mamá, guapo, ven! ¡Ven! ¡Ven a ver qué es lo que es! ¡Para que tú veas qué es lo que es! ¡Corre, laca! ¡Corre, el diablo! ¡El diablo, ni cuanta policía, loco! ¡El diablo! ¡Dorime, coño! ¡La creta, ni cuanta policía! ¿Dónde está? ¡Corre, coño, coño! ¡Míralo ahí! ¡Está corriendo, fui, la policía, loco, raja! ¡Ah, se lo que apoya! ¡No, no, che pozo! ¡Vájame guardar esa vaina, loco! ¡Ahí no, está corriendo ahí! ¡Oh, no, está corriendo! ¡ Kawasaki!